Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Después de un tiempo que he estado ausente, vuelvo porque la verdad es que se ha hecho de esperar este vídeo de acabados. Como veis en el título, tengo ya de nuevo la cestita llena y he tenido que hacer una pausa en mi agenda porque si no, no lo iba a hacer nunca, la verdad. Y sabéis que me gusta reciclar todo lo que voy acabando y compartir mi opinión, mi experiencia con vosotros. Es una de las cosas que me desestresa, me gusta, me gusta compartir eso, honestamente, lo que pienso sobre los productos que he ido probando de Sensi. Porque este vídeo es de Sensi únicamente. A lo mejor aparece en otras marcas, ya sabéis que últimamente no me da tiempo a reorganizar y cosas de lo que voy acabando. Pero eso, estoy un poco acelerada. Sigo con un poco de, no sé si de alergia o de qué, pero me veis así. Y pues eso, que quería aparecer por aquí de alguna manera y compartir un café con vosotros o un snack o lo que sea que cojáis. Y empezamos, no me enrollo más. A ver, sale por aquí algo que no son ceras aromáticas. Es un Sensi Fresh. No sé si conocéis estos sprays o estos refrescantes de Sensi. Son unos líquidos pensados para refrescar o ambientar lo que son textiles, sobre todo sofás, ropa de cama, incluso para el ambiente. Muchas veces lo refresca. Y la verdad es que este aquí es uno de mis aromas descubrimientos favoritos, que es el Watermelon Tangerine. No sé si se enfoca ahí. Y es a base de sandía dulce con naranja y un toque fresco como de plantas así verdes. Pero lo que más se nota es el ácido de la naranja y la sandía. Me encanta. Este es uno de mis aromas favoritos en este Sensi Fresh. Y tengo como unos dos o tres más porque los cogí en oferta flash y no me lo pensé. Todos los que pude los cogí. Hubiese cogido más, pero bueno. Este es uno de mis productos favoritos de la marca. Siempre os repito. Y es que vale muchísimo la pena porque dura bastante. Entre unos dos meses, dos y algo me ha durado. Este lo hemos usado, sí, en el dormitorio de arriba. Y la verdad que para la cama, cuando la hacemos después de airear el ambiente, hago la cama y he hecho esto a modo de rocío. Y la verdad es que me da una sensación de cama nueva. Total, eso sí, no sustituye a lo que es un detergente, obviamente. Esto únicamente lo que hace es refrescar y aportar aroma, pero no limpia, no desinfecta. Así que que lo tengáis en cuenta. Los Sensi Fresh son súper recomendados para dar un aire nuevo. Sale, hablando de aromas así de ropa, sale un aroma para textiles, té lavadora, los Washer Whips, en el aroma Cucumber and Cactus Water, que fue de una edición limitada de un verano pasado. Ese también lo cogí en una oferta flash, que por cierto volaron a los minutos de sacarlo en la web, en oferta. Yo me hice con unos tres y la verdad es que es uno de los aromas de descubrimiento también este año. Porque a la ropa le aporta un toque de frescura, pero como de planta. Es que es una fragancia entre como detergente y plantas. Es como fresco pero a la vez verde. Es difícil de escribir. No sé si habéis olido el pepino. De hecho este lleva pepino. Y agua de aloe. Bueno, de cactus. Y aloe sé que también lleva. La verdad es que me encanta. Lo he usado en combinación con el detergente del mismo aroma. Y la combinación es espectacular. No me canso de repetirlo. Los Washer Whips son unas perlitas. Que ahora no se verán porque está acabado. Son en formato perlitas. Son súper intensas y concentradas. Con un cacito que añadáis al tambor de la lavadora es suficiente. Y sobre todo está pensado para usarlo en mantas, en textiles así de gran formato como ropa de cama, no sé, albornoces. Prendas así bastante grandes que de normal tienden a coger un aroma como a humedad o que les cuesta coger buen aroma. Esto es el chute, es el plus que necesita la ropa. No necesita nada más. Un cacito de estos en el tambor. Y es que veréis el cambio. Es una pasada. Los cojo siempre en promoción o en packs de tres para que me salga un poquito más rentable y económico. Y pues eso, ¿qué voy a decir de este producto estrella? Que para mí, pues eso, es único. Es único de la marca. Vale, y ahora ya, por último, sale un producto de limpieza también, pero de cocina. Es un counter clean. Un limpiador de encimeras. No sé si los conocéis. Es un producto top estrella de la marca porque, obviamente, porque cuando lo aplicas sobre todo el tipo de superficies, madera, cerámica, mármol... Bueno, he probado hasta incluso en superficies blancas donde son difíciles de que se desincrusten las manchas y es que retira todo. Es increíble. No tiene casi apenas químicos, tiene, eso sí, deja como una película aceitosa que hace que yo creo que es lo que se encarga de retirar bien y con facilidad cualquier grasa o suciedad que esté muy incrustada en cualquier superficie. No me enrollo más. Lo acabé en Everwind and Get Grapefruit. No sé si se ve ahí bien. Y es un aroma bastante cítrico, un aroma con acabado así de pino. No sé, es pomelo, pino, fresco, limpio y siempre repito con este tipo de producto. Así que es verdad que no es mi aroma favorito porque es un poco así como navideño. Supongo que por el pino, huele bastante a pino, es lo que predomina, pero es un producto que repito porque he probado muchos otros limpiadores de encimeras honestamente y ninguno supera la calidad que tiene el Essensi, honestamente. Y ya para rematar, si lo cogeis en oferta o en alguna liquidación, mejor que mejor porque os ahorráis un buen pico. Así que súper recomendado. Y ahora ya pasamos a un producto que tuve en mi bolso. No sé si os hablé de él. Es un sachet perfumado de Essensi. Este lo acabé en el aroma de Dumbo, que es Circus Paradise. Y era a base de mandarina, mango y melocotón. Es súper dulce. Mirad que yo no soy de los, yo no me canso de los olores así dulces, pero este era tan fuerte, pero tan tan fuerte. No tiene nada que ver con la intensidad de la cera aromática. Es el triple o cuatrible fuerte de lo que es la cera. Y es que es increíble, sigue oliendo aquí en el sachet. Lo tengo puesto en la cesta y se me ha impregnado todo de aroma. Son muy fuertes estos sachets, os aviso. Yo los uso en el bolso o en armarios, como tengo puesto, de ropa. Y este la verdad es que tengo dos más de repuesto porque me encanta el aroma. Ya sabéis que Dumbo para mí es lo más. Y pues eso, es un aroma que no me canso, pero en este formato me ha empalogado bastante en el bolso. Sobre todo las dos primeras semanas, quien no bajaba de intensidad. Me ha durado un mes y medio y cunden muchísimo. Así que si los veis en promoción, aprovechad. Porque ya os digo que son productos muy buenos, muy muy buenos. Están recomendados para los buddies, que son los peluches de Sensi. Pero yo sinceramente los uso para eso, para bolso, para allá donde tengo un rinconcito que me puede dar buen aroma, lo meto. Así que que lo sepáis. Acabado. Bien, y ahora ya creo que van a salir todo aromas de cera. Pero antes os enseño un pot o una canastilla que hemos acabado en el baño de arriba, de la planta de arriba. En el aroma Sparkling Magnolia. Sabéis que no soy muy de florales, pero este aroma de aquí es increíble. Tiene algo cítrico de fondo, yo no sé si es un limón o algún tipo de pomelo, seguro que no. Pero tiene una nota súper agradable y yo creo que la Magnolia, al ser una flor, corregirme, blanca. O sea, como de apertura, sí, como de fondo abierto. Es súper agradable. Este aroma sí puedo, cogeré más de repuesto, sobre todo en canastillas porque además es bastante intenso y me encanta. Me encanta el aroma que deja en los baños. Así que súper recomendado. Bien, y ahora ya sí que sí pasamos a las ceras. Si no sale nada más, empiezo con los formatos de tester. Que son estos de aquí, que sabéis que nosotros consultores podemos adquirir como muestras para ceder a clientes o para probar. Y he acabado hoy precisamente aquí en oficina el de Falling Apples, que fue de otoño de la colección pasada, ya no está en catálogo. Es así bastante manzana roja con un toque de especies y un toque de, no sé si sándalo de fondo. La verdad es que es muy bueno, pero no es de mis favoritos, así que estuvo bien. Otro que acabamos fue el famoso Mahalo Coconut, que ya no está en catálogo, fue del verano pasado. Y es un coco con un fondo así como también de ámbar, bastante amaderado. Es casi como un perfume masculino rozando esa línea y es muy agradable. Y por último, a ver si encuentro la tapa porque ha muerto, se me ha roto, el Tangerine Creamsicle. Que este es como un aroma de, no sé si habéis probado los helados de Solano, que son de naranja y crema de vainilla. Pues es tal cual. Este aroma lo retiraron de catálogo el verano pasado y no lo puse en mi club. Y bueno, me duele el alma porque creo que me quedan solo dos y es uno de mis favoritos. Me encantan los aromas, así que tienen fruta con algo cremoso. Y creo que de testers, sí, queda uno más, que acabamos en Fairy Tail and Pumpkin. Este de aquí es bastante curioso porque lleva como regalí. Dice que lleva calabaza, pumpkin. Pero yo lo que le noto es como una especie de anís mezclado con regaliz, muy dulce, muy azucarado. Me recuerda a algún tipo de dulce que yo comía en la infancia y me encanta, me, no sé, me desestresa, me da buen rollo. No descarto adquirirlo si lo veo en un futuro porque lo retiraron. Y ahora sí, ya salen todos los testers acabados. Y pasamos con las barritas, que no son pocas estas últimas semanas. Empezamos con esta de aquí, que es una que está actualmente en catálogo. Se llama Vitamin y un wine y la verdad es que no recuerdo las notas. Honestamente no sé qué lleva, pero lleva un toque de nectarina seguro de fondo con algún tipo de ámbar. Y juraría que algún tipo de nota salada de fondo. Es súper, súper relajante y no descarto ponerla en club próximamente si la retiraran porque me encanta ponerla para comedor por las mañanas. Me encanta, súper recomendada. Otra que sale acabada es esta de aquí de la colección limitada Cars de Disney, que salió en su día, ya no está disponible. Es un aroma a base de limón cítrico, lima, cerezas, tiene mucho cítrico de fondo. Y esta de aquí es una de las más intensas de salida, de los aromas más intensos que tengo. Pero a la vez uno de los que menos duran en sí. O sea, el segundo día ya no lo percibo. Y, bueno, perdonad que me han llamado. Decía que esta fragancia, al igual que la otra que no lo he dicho, es bastante intensa, pero de duración. No dura más de un día entero en calentadores, de una jornada entera. Al igual que esta. Es bastante intensa de entrada, pero no dura mucho. Entonces, bueno, de normal las cítricas lo que tienen es eso. Es una entrada muy fuerte y al segundo día puede ser que no sea tan intensa. Es lo que tienen los cítricos de normal. Y esta ya os digo que es muy yo, es muy el tipo de fragancia que me gusta. Cítrica, con el toque ese de cereza, pomelo también, no lo he dicho. Es muy, muy, muy buena. Si podéis y en un futuro sale o la vais a en alguna oferta flash que yo la cogí en oferta flash, aprovechad. Porque es muy buena. Vale, seguimos con otra que sale por aquí. Y que he usado en dormitorios. Porque es la famosa Just Breathe. Y esta es a base de eucalipto, menta. Lleva un toque también como azucarado o dulce. Y lo que tiene de especial es que ayuda muchísimo, o al menos a mí, a cuando estamos un poco cargados o tenemos algún tipo de alergia o resfriados. Ayuda bastante porque mejora la sensación de que puedes respirar mejor. Ya que lleva ese eucalipto y a mí me relaja muchísimo cuando lo pongo en la habitación de noche, sobre todo. Y esta de aquí es un básico. Siempre que no sé qué coger, cuando tengo que hacer algún cierre de reunión, meto una de estas y es una acierto. Así que súper recomendada. Otra que sale acabada por aquí, también de edición limitada y que no está ya en catálogo, es la de Muppets. Esta aquí lleva fondo de manzana verde con melón, kiwi y algún otro tipo de fruta cítrica. No sé si cereza, creo que... Sí, cereza. Cereza azucarada. Y lo hace bastante frutal, juvenil, como para habitaciones así bastante juveniles. O no tan juveniles, porque a mí me encanta. De esta la cogí también en una oferta flash y me quedé corta cogiendo cuatro. Así que nada, me quedarán ahora unas dos, dos y algo. Y me encanta, me encanta. Si vuelve a salir de la colección la volveré a coger porque es un acierto. La usamos bastante en comedor, cocina, toda la planta de baja, porque es que da una sensación de buen rollo. Increíble. Muppets. Bien, otra que sale por aquí que hemos acabado y ha sido un poquito de excepción es la Light Out, que ya no está en catálogo, por cierto. Esta fue una edición limitada, como veis el packaging es diferente. Y creo que la hicieron permanente, ahora ya no está, pero estuvo permanente el pasado 2022. Deciros que es una fragancia que está pensada para relajar, lleva un subtono de lavanda con algún tipo de madera y no sé si flor, no recuerdo. El caso es que a mí, no sé si es por la lavanda o qué, pero no me acaba de convencerle la loma. Además, es muy suave, apenas la percibía poniendo dos cubitos en el dormitorio, en la habitación doble y no la percibía apenas. Entonces es muy suave. Imaginaros si la pongo en comedor, no hubiese detectado casi nada. Una decepción por el olor, la intensidad y la duración. No me duró más de un día. Así que una decepción este aroma, personalmente. Si la habéis probado vosotros y pensáis lo contrario, dejádmelo saber en comentarios porque ya sabéis que esto es cuestión de gustos. Después, acabamos también la esencia de mes que estuvo en descuento de marzo, que sabéis que fue la de Strawberry Lemon Cake. Fue una de mis favoritas de todos los meses que han sacado hasta ahora en descuento. Es una base de tarta con bizcocho de limón y glaseado de fresa con nata. Un acierto. Si os gustan, los haremos así, abizcochados. Esta no os decepciona. Y bueno, tengo un montón porque cogí en su día el kit de consultora en descuento. Y la tengo también en mi Club Sensi. Ya sabéis que me encanta. Soy muy de aromas gourmand como este. Y qué os voy a decir. Me encanta. Eso sí, es bastante suave. Pero a pesar de que sea suave, me gusta muchísimo. Vale, y por último, la última de Sensi que sale es la famosa Vanilla Whips, que ya tampoco está en catálogo. La retiraron este pasado febrero. Es una de mis esencias por excelencia favorita, gourmand. Lleva vainilla, caramelo, sal marina. La mezcla es como casi un olor a toffee o a caramelo recién hecho con sal. Me encanta. Ideal para las tardes, noches, cuando hace un poquito de frío. Cuando hace calor yo no la recomiendo porque es bastante intensa. Y es duradera. Me dura unos 3-4 días. Es duradera. Así que esta de aquí la tengo bloqueada en mi Club Sensi porque me gustó muchísimo. Y eso sería todo en cuestión de barritas. He acabado en total estas semanas 3 y 3-6. Así que bien. Como veis, voy acabando cositas. Y no sé si... Venga, voy a incluirlos que no son de la marca Sensi. Pero también he acabado esta cera de aquí que es de Country Candle en el aroma Sunday Funday. Que es a base de albaricoque, menta, alguna flor. Y deciros que la fragancia en sí me gusta pero no era lo que esperaba. Me esperaba algo más frutal. Y yo no sé si es el tema de flores y albaricoque que lo hacen bastante como de fondo seco. No me ha gustado. Además no ha sido muy duradera. Me ha durado horas. Y no repetiré. Después también he acabado la de Kringle Candle Blueberry Muffin. Que esta creo que salió también acabada el mes pasado. Tenía otra. Ya sabéis lo que pienso. Es una de mis favoritas de Kringle Candle. Huele así a crema de cheesecake, agria, pero dulce a la vez. Me encanta. Y por último sale la famosa Caramel Apple Lane de Goose Creek. Que es como una tarta de manzana con una nota lechosa de fondo. Bastante lechosa. Pero sale a la luz bastante la manzana verde. Entonces no es de mis favoritas de manzanas. Pero está bien. La hemos gastado aquí en comedor. Al igual que las otras. De normal este tipo de marcas las gastamos aquí abajo. Y Sensi por toda la casa. Soy así. Y pues eso sería todo. Nada más que añadir. Veis que a pesar de que no haga mucho contenido. Siguen saliendo cositas acabadas. Y es que voy usando. Así que nada. Familia. Gracias por estar ahí. Dale like si os ha gustado. Dale por ahí a alguien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.